Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, gracias. Aidea, bienvenida. Gracias, licenciado. Mariamela, bienvenida. Bienvenida. Recordemos activar las cámaras, por favor. Gracias. 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 Claudia, buenas noches. Bienvenida. Muy bien, vamos a iniciar entonces. Verdad, ya hay 16 conectados. Bueno, 15. Muy bien. Ok. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo la pasaron? A ver, a ver. ¿Cómo la pasaron? Cansado, licenciado. ¿Cómo la pasaron el fin de semana? No le creo. Sí, hay mucho oficio y trabajo. Ah, bueno, pero el oficio es que con tranquilidad. Orlando, ¿qué tal su fin de semana? Buenas noches. Gracias, si te ha ido bien. También. Bien. Buenas noches, Cristian. Vaya, qué bueno, Orlando, me llega ahí por ahí. Andrés. Hola, hola, acá estamos ya, gracias a Dios, con ánimo y fuerza. Con ánimo y con más fuerza, dice. Sí. Muy bien, Carlos Alonso, ¿cómo está? Bienvenido. No nos escucha, ¿está? Muy bien. Bueno, no me contestaron. Bueno, vamos a iniciar entonces con la semana número tres, ¿verdad? De nuestro curso de Excel Intermedio. Comentarles que dentro de poco vamos a estar trabajando en un curso de macro, solo para las empresas, ¿ok? Para que ellos se quieran incursionar en aprender a programar, a crear aplicación, un poco de mejoras en las aplicaciones, ¿verdad? Con Excel. Y también hay un curso ya con nosotros de tablas y gráfico dinámico. Así que pueden consultar por ahí para efectos de quienes quieran participar. Esos son dos nuevos cursos que se van a estar desarrollando aquí, ¿verdad? Con inglés corporativo. Muy bien, gracias a los que tienen habilitada su cámara. Recuerden, los que no pueden, por favor, déjenme ahí el por qué, ¿verdad? No pueden colocar o activar su cámara, ¿verdad? Excelente. Muy bien, iniciamos la sesión número once. Crean que la teoría de esta clase es bastante larga, así que quiero que me pongan mucha atención porque vamos a tener una actividad, ¿ok? Lo primero es que vamos a desarrollar el tema, los objetivos, desarrollo del contenido, la demostración, las consultas y el cierre, ¿verdad? Como siempre lo hemos venido desarrollando. El tema de hoy, levanten la mano. ¿Quiénes ya revisaron en la plataforma lo del tema de hoy? Validación de datos es el tema de hoy. Ok, gracias, Cindy. Excelente. ¿Los demás? ¿Quiénes más revisaron la información, Vladimir? ¿Licia? No. Ok, hay que revisar, aunque sea un ratito, si no es mucha la teoría que van a revisar, ¿verdad? No es mucha, ¿sí? Ahora, un comparativo, ahora entiendo cuando el doctor de nosotros nos dice, ¿quién ya leía el documento tal? Y uno se queda, yo no, Inge, yo no. Ahora ya sé lo que siente el Inge cuando le contestan que mal leí, ¿verdad? Ya me puse los zapatos de él. Muy bien, el objetivo de la sesión 11 es aplicar la restricción para el ingreso de datos utilizando la herramienta de validación de datos mediante el procedimiento correspondiente. Vaya, fíjense bien, vamos a hacer una pequeña actividad en los últimos 20 minutos de la clase, ¿sí? Yo voy a tratar de explicar todo lo que es la teoría, ¿verdad? Y con los participantes que están ahorita conectados, que aparentemente son 19, vamos a trabajar, ¿verdad? Con algunos de los apartados de la validación de datos, ¿sí? Vamos a hacer, voy a tratar de hacer los grupos lo más rápido posible para que usted pueda avanzar. Muy bien, pero ¿qué es la validación de datos? Yo quisiera saber si ustedes ya han hecho validaciones o ya han escuchado de lo que es la validación de datos. A ver, veamos. ¿Quiénes han escuchado? Levanten la manita por ahí. ¿Sí? ¿Nadie? ¿Claudia? ¿Validación de datos? No. Sí, ya, ya he escuchado. Ok. Así uno le puede poner error. Muy bien, correcto, por ahí vamos. ¿Alguien más? Giovanni, ¿no es bien? ¿Qué tipo de validación he escuchado, Giovanni? Ella decía por el error. Bueno, realmente casi la mayoría de documentos que trabajamos va con validación de datos porque son formatos que nos envía como que la presidencia de la empresa, entonces cada documento que envían tiene validación de datos, es decir, hay un cierto, ciertos datos limitados que uno puede seleccionar dentro de esos formatos. Correcto, entonces eso más o menos por ahí va orientado a lo que hizo el compañero. Miren, la validación de datos es una forma, es un método, ¿sí? Y dentro de ese método hay un abanico de posibilidades, no son muchas, pero son suficientes para que nosotros evitemos que las personas ingresen información no deseada o no válida o no aceptable en nuestras celdas. Entonces, en esta sesión veremos la validación de datos a grosso moda, a grosso moda, modo, perdón, ¿verdad? Y vamos a estar viendo en dónde está ubicado. Fíjense que está ubicado en la ficha datos, en el grupo de herramientas de datos y tiene este icono. Miren, no sé si le alcanzan a notar datos, por ahí, ¿verdad? Es este que está marcado acá, vean, ¿sí? Ese es el ícono de la validación de datos, ¿ok? ¿Alguien ya lo había visto? ¿Alguien ya lo había escuchado? ¿Por ahí? ¿Hay de? No hay de. Sí, me he visto, licenciado. Pero ninguna. Este es un tema nuevo para usted, entonces. ¿Hola? Sí, licenciado, es nuevo. Ok. Muy bien, entonces, ese, como les digo, es el ícono, ¿verdad? Y vamos a comenzar algo a explicar. Sí, dentro de las validaciones, como les dije, hay una serie de opciones que podemos nosotros trabajar. Podemos trabajar valores o solo enteros o con punto decimal o una lista. Se recuerdan de las listas, ¿verdad? Que hemos estado trabajando anteriormente. Eso es de este tema, ¿sí? Y ya lo avanzamos, así que de listas no voy a hablar mucho acá, pero sí voy a hacer una, una, una demostración. También se pueden manipular rangos de fechas, rangos de horas, hasta la longitud de los textos dentro de una celda, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos en la validación de datos, Excel nos muestra esta ventana, miren, ¿sí? Conózcala, analízala, ¿sí? Y le explico rápidamente lo que sucede por acá, ¿sí? Cuando usted abre, Excel muestra una ventana llamada validación de datos que tiene tres pestañas. A ver, Aide, ¿cuáles son esas tres ventas? Esas tres pestañas, perdón. Eh, aquí lo estoy viendo, dice validación de datos, rodear. Estas, estas, estas. ¿Configuración? Ajá, ¿cuál es el otro? Mensaje de entrada y mensaje de error. Correcto. Luego de que nosotros entramos, vamos a entrar aquí a configuración, miren, y, bueno, es por defecto que siempre aparece ahí. Luego aquí hay un primer campo que se llama criterio de validación, y en el criterio de validación tenemos el primer elemento a cambiar, permitir. Es decir, ¿qué vamos a permitir en las celdas? Por defecto, todas las celdas, miren, tienen este primer valor, por defecto. Cualquier valor, o sea, yo le puedo poner a una celda la ñ, a otro le puedo poner un 99,198, a otro le puedo poner un punto, a otro le puedo poner un 0.5, a otro le puedo poner, o sea, se permiten todos los tipos de datos, ¿sí? Pero cuando le damos clic ahí, vean que nosotros tenemos acceso a una lista. En ella tenemos número entero, decimal, la lista que ya la hemos usado, la fecha y hora, la longitud de texto, y hay una que se llama personalizada. Esto no la vamos a ver acá nosotros. ¿Verdad? Luego de que hemos seleccionado alguna de las otras opciones que no sea cualquier valor, en este caso estas, por debajo de esta va a aparecer, este cuadrito segundo que acabo de hacer, es lo que está debajo de este menú desplegable. ¿Sí? Lo que va a aparecer es una serie de opciones que van a ayudarme a mí a configurar que en esas celdas solamente se permita lo que yo le configuro. ¿Estamos? ¿Se comprende esto? Si usted hay de bien y dice, ah, yo solo quiero valores enteros entre 1 y 10. Ah, ok. ¿Y si le pongo 99? ¿Está dentro del rango? No, ¿verdad? Ah, entonces Excel me va a aportar ese ingreso de información a esas celdas y no va a permitir que ingrese a las celdas. Por eso se llama validación de datos. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Vamos a ver rápidamente acá. ¿Cómo aplicamos la validación? Se puede aplicar a una celda o a un grupo de celdas seleccionadas. ¿Sí? Primero hay que seleccionar la celda o las celdas que necesitamos validar. Eso es lo primero. Voy a ir saltando. Luego nos vamos a la ficha. ¿Cuál era la ficha? A la ficha datos en el grupo de herramientas de datos y le damos validación de datos. Por ejemplo, ahí, miren, ¿sí? Tenemos un rango de celdas seleccionadas. Entonces, obviamente en este caso hay que tener mucho cuidado. Vamos a validar celdas de datos, no los encabezados. Por ejemplo, aquí hay un error. ¿Sí? Porque se seleccionó desde la celda donde dice nacimiento. Y si yo voy a validar fechas, aquí me puede dar error. Entonces, solamente tengo que validar las celdas donde va a contener información. ¿Ok? Ojo con eso, no se le vaya a olvidar. ¿Sí? Entonces, al abrir la validación, como les decía, nosotros podemos crear, validar para números enteros, para números decimales, para fechas, para horas, para listas, ¿verdad? Y lo que podemos hacer con esos criterios, ¿sí? Son los siguientes. Podemos buscar límites entre un valor y otro valor. Esos ya los ponemos nosotros. O no está entre. O igual a. O no igual a. O mayor que. O menor que. O mayor o igual que. O menor o igual que. ¿Sí? Esas son las diferentes opciones, ¿verdad? Que tenemos para cretar todos estos elementos. muy bien, ahí está lo que les decía por ejemplo, aquí se escogió ¿qué tipo de validación se escogió señores? ¿quién me dice? número entero entonces Excel me proporciona un elemento que dice datos entonces ahí es donde cojo lo que les mencionaba antes si el número entero está entre o no está entre si está igual a o si no está igual a si es mayor que o menor que, si es mayor o igual que o menor o igual que, son todas esas opciones casi similares para todas esas opciones que vimos anteriormente entonces cuando seleccionamos eso, por aquí abajo miren, no lo alcanzan a ver ahorita, pero si seleccionamos entre, en la primera flecha de la derecha vamos a colocar uno de los dos valores del rango por ejemplo voy a hablar de un valor número entero ¿sí? ¿sí? si yo le digo un número entero entonces estoy hablando de números que no tienen punto decimal y si yo le digo ah, es que yo quiero la edad de los niños que son menores de edad entre cero y diecisiete años miren entonces aquí voy a poner cero uy cero y aquí ¿qué voy a poner? diecisiete ¿sí? y le voy a aceptar en esta celda donde apliqué este formato de validación ¿qué va a pasar? cuando yo le ponga un veinte por ejemplo me va a mandar un mensaje de error correcto y ese error es un error automático de excel pero también aquí nosotros lo podemos configurar con estas dos pestañas restantes ¿sí? estamos entonces basado en eso nosotros podemos ir validando las celdas preguntas no sé se ve mi cámara no permítame que no sé qué le pasó no ok ¿y ahora? no ok ¿ahora? sí sí ok muy bien entonces ahí está miren y aquí hay un ejemplo dice para las opciones entre y no está entre debemos indicar un valor máximo y mínimo pero para el resto de opciones que indicar se indicará un solo valor por ejemplo dice podemos elegir la validación de números entre los rangos 50 y 100 y así es como se haría acá miren en el mínimo ponemos 50 y en el máximo ponemos 100 y esto ¿qué va a permitir? si yo pongo 40 me lo me lo aceptaría la celda no ¿verdad? y si pongo 99 Claudia ¿no? ¿qué dice usted? sí ¿verdad? ¿por qué? sí porque se dice hasta 100 o sea 50 y 100 se incluye es decir yo puedo poner en esa celda desde 50 hasta 100 como número y entero porque si pongo un decimal me cae un mensaje de error ¿sí? seguimos ya casi termino por acá miren por el contrario la fecha ¿sí? dice permitir fecha mayor que aquí dice que se permiten fechas mayores del 1 de enero del 2015 ah o sea que yo no puedo poner una fecha del 30 de junio del 2000 no me la permite estamos ¿se comprende acá lo que estamos haciendo? estamos restringiendo mire imagínese que usted tenga que mandar un documento a sus compañeros y les pide que que pongan ahí ¿verdad? no sé sus itinerarios ¿verdad? y cada uno pone yo me levanto yo hago esto y usted tiene una base donde usted tiene ahí que cómo van a escoger ellos sus diferentes actividades sin necesidad de que usted esté ¿verdad? controlando lo que ellos están escribiendo o imagínese una nota de una nómina de nota de estudiantes imagínese que el profesor comparte digamos yo como director comparto la nómina de séptimo octavo y noveno y tengo a Andrés Aidee y Orlando como los docentes de cada aula y le mando a Andrés la nómina Aidee y Orlando y no lo valido ¿qué tal si se va por ahí una nota de un parcial de un 99 por ejemplo ¿qué va a pasar con el promedio en Excel de ese estudiante? se va a ir por los cielos como dicen por ahí ¿sí? ¿por qué? ah obviamente porque se sale del rango si la nota mínima a poner es cero y la nota máxima es diez entonces podemos validar todo eso por acá hay algo muy importante dice una vez que hayas creado el criterio de validación en base a tus preferencias será suficiente con pulsar el botón aceptar y asignar dicho criterio a la celda o sea solamente le damos aceptar y el criterio está aceptado ahora si le queremos dar una validación un tanto más personalizada entonces usamos las otras dos pestañas ¿sí? pero ahí es donde vamos a hacer vean el tema de lista de validación solamente lo vamos a leer dice a diferencia de los criterios de validación mencionados anteriormente la lista es diferente porque no necesita ni un valor máximo ni un valor mínimo sino que es necesario indicar la lista de valores que deseamos permitir dentro de la celda por ejemplo en la siguiente imagen creamos un criterio de validación basado en una lista que solamente aceptará los valores sábado y domingo ¿sí? vean aquí estamos haciendo una lista donde solo se permite sábado y domingo por ejemplo imagínense que yo les compartiera un Excel a todos y les dijera ponga su nombre y marquen el día que descansa sábado o domingo pero si yo lo mandara así de manera general algunos pondrían sábado con mayúscula otros sábado con minúscula todos otros pondrían sábado con tilde otros pondrían sábado sin tilde entonces habría una gran variedad de opciones y sin embargo ahí si tendríamos mucho problema por la variedad de información en Excel no podría ¿verdad? ¿sí? entonces ahí es donde les digo yo que es muy importante la validación ahorita ustedes dicen ay ¿cómo poder usar validación? ¿verdad? pero igual miren aquí solamente escoge usted sábado o domingo no existe otro otro día que usted puede escoger puede intentar escribir uno pero a la hora de escribir lo que va a pasar Excel lo va a detectar como error y le va a mandar un mensajito ¿sí? ¿preguntas? como les digo la parte esta de la de la validación sí hay muchas cosas que nosotros vamos a a desarrollar ¿verdad? entonces necesitamos ahí que ustedes pues obviamente estén leyendo la información señores es necesario y ustedes no sé si se han fijado pero ustedes tienen un apartado de videos en la plataforma ¿sí? tienen un apartado de videos y en este apartado de videos ustedes pueden ver algunos videos que se resuelven con esta con esta temática más que todo por ahí voy a hacer la demostración ahora ¿sí? les voy a pasar el archivo con el que van a trabajar ahora y lo abren y me avisan por favor me avisan cuando lo hayan abierto y 629 ya lo abrimos también alguien me lo pueda compartir ahí en el en el whatsapp por favor listo ok gracias muy bien ese archivo ya se fijaron que tienen 3 4 hojas ¿verdad que sí? ¿sí? ok muy bien voy a hacer la demostración les dejo este archivo para que ustedes puedan desarrollarlo ¿verdad? por favor me confirma si ven mi pantalla si la ven ok muy bien bueno veamos acá fíjense tenemos ya una lista de validación esto es para que ustedes practiquen la tarea se la voy a dejar dentro de un momento ok estamos muy bien dice lista de validación vamos a ver algunos ejemplos en un caso práctico dice escriba un número entre el 20 y el 50 dice ahí ¿sí? tenemos que validarlo ¿por qué? porque si yo le pongo 100 mira se puede escribir ¿sí? por la sí sí se puede escribir mira ok entonces vamos a validar solo esa selva mira nos vamos a datos validación aquí en herramientas de datos validación y aquí donde dice cualquier valor le vamos a dar porque dice un valor entero número entero mira y aquí hay que leer bien el elemento que nos están dando dice entre el 20 y el 50 ah ok entonces dejamos el valor por defecto de datos entre y aquí le ponemos 20 como mínimo y 50 como máximo mira estamos vamos ahora cuando le dé aceptar fíjese bien lo que va a suceder nada no sucedió nada pero qué tal si yo meto 99 mira ya apareció Cristian un error un mensaje de error puede leernos el mensaje que dice fíjese que casi no se visualiza dice este valor dice no coincide con la y hasta ahí ahí se ve borroso ok Orlando gracias Orlando no sé si usted lo quiere saber dice este valor no coincide con las restricciones de validación de datos determinadas para esta celda definidas para esta celda entonces aquí tengo tres opciones o le doy reintentar para intentar volver a poner un valor válido o le doy cancelar que me quita el valor que yo he escrito o pido ayuda aquí cualquiera de los tres pero esta es una ventana que sale por defecto y esta la podemos configurar nosotros ya le voy a enseñar cómo muy bien vamos aquí con la otra fecha entre el 1 de enero del 2022 al 31 de marzo del 2023 y le vamos a cambiar mira le vamos a poner al 29 de mayo de 2023 si a esta fecha le vamos a poner ok vamos a validar ficha datos validación en permitir le damos quitamos cualquier valor y nos vamos a fecha miren y aquí dice fecha inicial fecha final ¿cuál es la fecha inicial? es el 1 del 1 del 2022 miren si y el otro es el 29 del 5 del 2023 miren uy ahí me equivoqué si cuando le de aceptar vean si si yo pongo el 1 del 1 del 2000 tengo el mismo error de arriba ¿vean? ¿por qué? porque no está dentro del rango si lo doy reintentar ah voy a poner el 1 del 10 del 2022 ¿ese me lo va a aceptar o no me lo va a aceptar? sí correcto ahí está ¿por qué me lo acepto Miguel? porque está dentro de la fecha correcto Miguel eso es correcto porque está dentro del margen que le dimos veamos el siguiente miren número entre 0.0 y 10 está fácil también es un tipo de es entero o decimal ¿qué dicen ustedes? ¿Hola? ¿Hola? ¿qué vamos a necesitar acá? ¿entero o decimal? entero decimal decimal ¿verdad? punto flotante veamos seleccionamos la celda datos validación y aquí en cualquier valor cambiamos a decimal miren y como me están diciendo entre 0.0 y 10 lo dejo ahí entre miren ok ahora ahí en mínimo ponemos 0.00 y el máximo ¿cuánto sería? 10.00 miren ¿estamos Claudia? sí muy bien ahora le damos a aceptar y miren si le pongo 99 no ¿verdad? ¿por qué? porque no está dentro del margen ah pero es que un estudiante se sacó 9.90 ese sí miren ¿vean? sí estamos aquí era le vamos a dar 50 ok vamos con la lista de herramientas bueno profe ¿y cómo va a ser? ah se recuerdan de que hay dos formas ¿verdad? para hacer una lista o la digito en la ventana o la digito en la ventana y esta otra que van a conocer a continuación se fijan que tenemos una ficha llamada BD ¿ya la vieron? ¿sí? ¿ya la vieron? ok ok estando en la validación 1 en la hoja validación 1 le van a dar clic aquí donde queremos la lista de herramientas miren yo puedo usar datos de otra hoja en otra hoja como esta es decir aquí desde aquí quiero usar estos estas herramientas miren ¿sí? ¿se comprende esto? Andrés al D BD ok es decir de que la lista me va a aparecer aquí pero los valores los estoy tomando de acá miren me vengo para acá miren nuevamente le doy un clic a la celda me vengo a datos me vengo a validación me vengo a lista y aquí miren aquí está la magia de este truco aquí yo aquí yo tendría que poner todas las herramientas separadas por punto y coma miren pero como ya tengo una lista en una hoja en otra hoja puedo darle clic acá miren vean este proceso por favor mucha atención le voy a dar clic acá se me va a minimizar la ventanita y vean lo que voy a hacer miren me voy a venir a BD y le voy a dar un clic y vean que se clicaron las dos vean este es un efecto que sucede solamente cuando estamos trabajando en validación de datos y en consolidación entonces vean las dos están activas como es posible vamos a hacer una conexión miren y vengo ahora y estando aquí vean lo que dice aquí igual BD y el signo de un admiración cerrado es porque estoy en esta hoja miren entonces después del del signo de admiración cerrado voy a hacer una selección desde destornillador hasta carretilla y vean allá en la ventanita lo que está pasando se está modificando miren suelto y quedó así miren BD signo de admiración cerrado dólar A dólar 1 dos puntos dólar A dólar 12 ¿qué significa ese dólar A 1 dólar 1 ¿qué significará? que son referencias de qué tipo absoluta correcto es absoluta entonces aunque yo mueva la fórmula de donde yo la mueva eso va a quedar como que estuviera anclado ¿verdad? ¿sí? entonces le damos acá nuevamente al botoncito miren y me queda así como están viendo les voy a compartir esta captura aquí a Zoom para que ustedes la vean para que ustedes no me digan ay pero es que no alcanzo a ver descarguen las imágenes ahora le voy a dar a aceptar miren y vean lo que pasa ahora profe eso es brujería me va a decir miren vean aquí están todas las herramientas ¿de dónde he llamado las herramientas? Cristia Flores ¿de dónde las estoy llamando? ¿tiene desactivado el micrófono? las está llamando de la ventana RB porque las dos están como conectadas de la hoja BD la hoja perdón así BD aquí ¿vean? sí estamos porque esta es la otra forma miren vámonos a validación dos voy a hacer lo mismo la lista pero la lista ahora está en la misma hoja miren validación lista y aquí le vamos a dar clic y de aquí mismo lo vamos a seleccionar miren vean aceptamos y ahí están ¿ves? pero a veces de nada me sirve o sea no le hallo yo sentido que los datos estén en la misma hoja ¿sí? estamos los datos estén en la misma hoja ¿dónde voy a usar la validación? para eso se usa una BD o una hoja extra ¿sí? estamos ¿preguntas? ¿la validación breve? diga licenciado y ese cuadro de Excel ¿en qué parte lo compartió? porque no lo encuentro en el chat se lo he compartido aquí está a ver no sé si alcanzan a ver a mí me aparece otra lista me aparece lista de alumnos matriculados me aparece cuando lo abro no en el chat de Zoom tiene que estar Alde ahí en el chat de Zoom suba y ahí va a encontrar el archivo y Orlando creo que lo compartió en el WhatsApp ¿verdad que sí? no eso que acaban de mandar por el chat de Zoom es otra lista no sé si los demás compañeros tendrán igual es lo que dice Aidee como otra lista perdón correcto esta es la que la que tienen ustedes sí esa es esa ok perdón entonces hoy sí ya entiendo ya entendí ya entendí no es que esta es la demostración Aidee esta es la demostración si alguien necesita este archivo no hay ningún problema yo se lo puedo compartir no hay ningún problema oye voy a eliminar esto entonces ahí van a disculpar esta es la demostración porque ahorita voy con la actividad que es la que vamos a desarrollar con el archivo que tienen no es que me haya confundido perdón como les dije demostración y ahora vamos con la actividad vaya muy bien hoy sí voy a abrir ese archivo que tiene Aidee para que no se me vaya a asustar porque creo que se asustó y dijo y eso dijo eso no es lo que nos dio el profe sí se afligió Aidee usted dijo ay el profe ya no quiere ¿verdad? muy bien les explico rápidamente la tarea esto es como la tarea perdón es la tarea no ha dicho sí tenemos un listado de alumnos matriculados fíjense bien sí aquí hay varias cosas que hacer pónganme mucha atención porque después vamos con la actividad que les mencionaba tenemos 41 estudiantes que están llevando la ingeniería de tecnologías mineras ¿verdad? y la asignatura de tecnología en siderometal metalúrgica siderometalúrgica ¿verdad? que está en el plan 2026 2023 entonces aquí tenemos a los estudiantes ¿ok? lo cual ellos tienen que hacer fíjense bien dos tareas un foro académico seis laboratorios un trabajo de investigación y dos actividades parciales ordinarias ¿sí? estamos ¿se comprende lo que he mencionado ahorita? entonces necesito que trabajen esa hoja como tarea cada nota fíjense bien por ejemplo si yo voy a poner notas al azar nueve ocho siete ocho siete nueve diez 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 nueve cincuenta y en los parciales marcó ocho ochenta y nueve cincuenta ah primero necesitamos obtener la nota final alguien me podría decir cómo la podríamos calcular ya vieron lo que está arriba de las de las de las actividades ¿verdad? ¿qué ven por ahí? porcentaje porcentaje ¿qué quiere decir eso? que cada nota se multiplica con el porcentaje y se suma con las otras multiplicaciones de cada nota con su porcentaje correspondiente entonces aquí tienen que hacer ustedes una fórmula donde van a multiplicar nueve por el diez por ciento más el ocho por el diez por ciento pero aquí las celdas no el número ¿verdad? por ejemplo aquí es e once e once por e nueve más f once por f nueve y así hasta llegar hasta p once por p nueve ¿sí? en una suma ahí eso es lo primero que ustedes van a hacer ¿sí? ahora bien pero ¿a dónde está el trabajo que vamos a realizar? acá en esto miren vean por favor estas notas esas celdas que yo les estoy mostrando ahorita deben de tener una validación ¿ya la vieron dónde está la validación? ahí dice Orlando ¿ya lo leyó? el docente debe ingresar notas entre cero punto cero y diez punto cero ¿por qué? imagínense que se le va a un noventa y nueve punto ocho por ejemplo vean este ya está validado ¿sí? estamos o sea que se lo mande validado permítanos quiero ver ah sí está validado bueno vamos a hacer algo quiero que se lo borren porque realmente eso ustedes lo van a practicar lo van a borrar le dan a aceptar miren y ahora sí puedo poner una venta y nueve punto ocho y me lo va a permitir pero lo que ustedes tienen que hacer es que yo pueda meter solo notas entre cero punto cero y diez punto cero eso va en esto miren por favor pongan mucha atención en las notas ¿ok? la nota final ¿qué sería? cada nota por su porcentaje sumándose acá con todas las demás notas y eso y por último un concepto basado en la nota final le va a tener que agregar esto ¿se recuerda con qué se hacía eso? ¿alguien me puede decir? ¿qué función era la que se ocupaba? función sí la función sí pero ¿de qué tiene? anidad correcto anidad entonces este ejercicio es un ejercicio integral de lo que hemos estado viendo ¿sí? vamos a ver fórmula vamos a ver la función si ha anidado y vamos a ver también la funcionalidad de validación ¿preguntas? ¿preguntas? con las notas sería un un valor que nosotros vamos a escoger correcto con las notas ahí no se preocupen ¿verdad? pueden inclusive crear un aleatorio pero eso eso no se preocupen no importa lo importante es que calcule la nota final calcule el concepto y me validen estas celdas ¿ve? ¿sí? ojo las últimas dos no tienen que ir validadas ¿ok? porque estas dependen de esto ¿vean? ¿sí? ¿estamos? ¿preguntas? en el concepto vamos a hacer algo sí aquí está la tabla de concepto gracias si la nota final es mayor o igual a nueve le va a poner excelente si es mayor o igual a ocho mb si es mayor o igual a siete b si ¿verdad? si es mayor o igual a seis r y si es menor de seis mm ¿ok? ¿preguntas? ¿no hay preguntas? vale muy bien quiero verificar cuántos de ustedes se encuentran ya conectados ok vamos a ver si hay alguna pregunta me avisan ¿verdad? muy bien fíjense bien yo creo que la mayoría de ustedes todos tienen acceso sería lógico que dijera esto pero bueno que tengan acceso a un navegador con acceso a internet obviamente porque están acá conmigo pero podría ser que algunos de ustedes del móvil no tengan acceso a la computadora etcétera por eso lo digo ¿verdad? entonces vamos a hacer lo siguiente fíjense bien vamos a ir a validación y aquí en validación vamos a hacer lo siguiente veamos cuántos hay dijimos muy bien Andrés Arturo Arturo 3 4 5 6 7 8 9 10 hasta Cris 10 12 13 15 16 17 19 20 ajá muy bien 20 y de la vista tenemos ok muy bien apunten apunten por favor ahí voy a irles mencionando lo siguiente y me hacen el favor les voy a dar unos minutitos lo vamos a hacer individual pero o sea yo voy a decir dos o tres personas ¿verdad? y van a tomar el mismo tema ok a eso es lo que vamos a hacer y ya les digo dónde vamos a colocar lo que vamos a hacer ahorita en la actividad vale Andrés no Andrés Arturo y Carlos Alonso digan presente 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 ok ustedes tres aunque lo van a hacer individual por favor necesito que ahí ratito en internet una cuestión rápida si me averigüen sobre la validación de datos de fecha así solo validación de datos de tipo fecha ok vayan apuntando de acuerdo muy bien en eso voy con los demás Cindy Claudia y Edwin digan presente presente ok presente ok muy bien Edwin no sé no sé si estará conectado a ustedes les va a tocar hora si investigar rápidamente sobre la validación de datos de hora estamos Aidee Jocelyn y Cristia Elizabeth digan presente 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 ok Cristia Flores ustedes van a ok cómo configurar mensaje de entrada en la validación de datos mensaje de entrada si veamos Lorena Mauricio y Mayra bien presente presente ok estará Mauricio Mayra presente ok ustedes van a investigar sobre mensaje de error en validación de datos veamos me quedan Melvin Miguel y Orlando digan presente presente ok presente ok gracias van a investigar sobre longitud de texto en validación de datos longitud de texto en validación de datos y por último René Vladimir y Giovanni digan presente 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 ok muy bien ustedes aunque ya lo vimos les va a tocar lista de validación sí vale repito lo que van a investigar eh Andrés Arturo y Carlos validación de tipo fecha Cindy Claudia Edwin validación de tipo hora Aidee Jocelyn y Criscia Flores mensaje de entrada configuración eh Lorena Mauricio Mayra mensaje de error configuración Melvin Miguel y Orlando longitud de texto en validación René Vladimir René Vladimir y Giovanni lista de validación alguien se me ha quedado Criscia Vanessa ah perdón sí le he escuchado yo ah perdón a usted le va a tocar con el grupo de mensaje de entrada oye Criscia ok ok vale entonces le voy a dar cinco minutitos o sea ahí no van a ir a hacer una gran investigación verdad cinco minutitos verdad para que eh lo hagan y en lo que ustedes lo hacen este le voy a dar una información importante trabajemos en eso y ya les mando también este archivo para los que quieran trabajarlo eh Inge yo tengo una consulta dígame eh en en el apartado de lista de validación eh quiere que investigamos en general de la función o en específico del de la lista cuando tengamos las opciones en general y si pueden encontrar un ejemplo mucho que mejor ok eso bien gracias vale muy bien y ya le mando este de acá también para que lo puedan practicar si alguien quiere verdad lo guardan y se lo comparto alguien más no lo mencioné ah pues sí tengo 19 pero habían 20 que lo Gracias. 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 Si alguien ya investigó algo y lo tiene por ahí copiado en un documento de Word, me avisa. Póngame el OK por ahí. Acuérdense que es copiar, pegar y luego lo lee usted. Y si puede copiar algunas imágenes, mucho que mejor. Ok. Ok, André. Excelente. Ok, Silvio. Ok, Silvio. No, no me lo envíen aquí, Orlando. Por acá no. Ya les voy a decir cómo lo van a hacer. Ya nos mandó, ya nos mandó el adelanto por ahí. Muy bien. Vaya, rápidamente ya para terminar, ¿verdad? Así como ustedes lo han hecho de forma individual, esto lo hicieron individual, no es grupal, ¿verdad? Pero lo formé en grupo para poderles dar los temas, ¿verdad? Así es que en la plataforma, ¿sí? Se recuerda su plataforma, ¿verdad? Quiero que vayan al curso, miren. Creo que estoy compartido. ¿Me ven pantalla? Sí, licenciada. Ok, aquí dice en la sección 3, administración y seguridad de los datos, miren, ¿sí? Ok. Y aquí está el tema 1, miren, ¿ya vieron? Validación de datos, ¿ok? Entonces, van a venir, el video de hoy va a estar aquí, el día de mañana, y aquí está el foro de discusión de la clase 11, ¿ok? Voy a añadir una publicación, fíjense bien, una discusión. Actividad de investigación sobre la validación de datos. Y le voy a colocar lo siguiente, aporte con su investigación, colocando la información obtenida, e imágenes con ejemplos o ejercicios de su tema. Como cada uno tiene su tema, ¿verdad? Entonces, aquí quiero que, por favor, lo que acaban de investigar, cada uno lo vaya a colocar ahí. Recuérdese, foro de discusión y preguntas, clase 11, ¿ok? Y después de eso, pues pueden hacer el laboratorio 11 si están con ganas de terminar el ejercicio por ahí, ¿ok? ¿Estamos? Mañana vamos a tener otra actividad, ¿verdad? Parecida, así que lo voy a estar formando en grupos o en grupitos pequeños para ir trabajando, ¿verdad? ¿Preguntas, dudas? Ah, eso está todo el día, no hay ningún problema con el tiempo, ¿verdad? Pero trato de la manera de, si lo pueden hacer hoy mismo, háganlo hoy mismo, ¿verdad? Y si no, pues mañana por la mañana lo pueden ustedes estar haciendo, no hay ningún problema. ¿Estamos? Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Les voy a tomar la captura para la asistencia y luego les mando el enlace para que puedan hacerlo digitalmente, ¿verdad? Porque sí me gusta que quede registrado su asistencia. Así que digan whisky a las tres, uno, dos y tres. Muy bien. Ha sido un gusto haber estado con ustedes el día de hoy, así que pasen feliz noche y nos vemos el día de mañana a la misma hora, ¿ok? Felicidades y feliz noche. Felicidades. 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 Felicidades.